En el marco de las operaciones que realiza siempre Fusina en la zona norte del país, pues este día elementos del tercer batallón de la policía militar del orden público, mediante operativos de rutina, hicieron la detención del ciudadano Marlon Javier Alfaro, de 18 años de edad. En la detención que se le hizo, pues se encontró en el barrio El Cerrito, en el sector de Chamelecón, y el detenido se le comisó un arma de fuego calibre 9 milímetros con marca KELTEC, con su respectivo cargador y siete proyectiles sin percutar. En el momento de la detención, pues los soldados realizaban estos operativos, se mostró el joven nervioso y en ese sentido pusieron, se procedieron a la detención y a hacer el registro correspondiente. ¿Se sabe si esta persona pertenece a alguna estructura criminal en el sector de Chamelecón o andaba asaltando? Hasta este momento se presume que el sospechoso podría pertenecer, pero supuestamente eso está en proceso de investigación y son las autoridades que hasta el final nos darán la respuesta para saber previo a las investigaciones que se hagan.